...eso para volver a tener confianza en sí mismo. No se entendieron, Celis, Ardila, Celis, esta es buena, pasa por el vacío Celis, la habilitación para Abercon, le va a quedar en contra, la cortaron Justito. Justito llegó Bianchi para cortar, parecía falta, se enredaron todos, chocan las palmas Celis, hiperalta, el lobo lo apura Atlético, hay tiro de esquina. Claro, el descuido técnico fue mortal, aguanta Abercon, había falta, Celis, Taco, pasa Zanabria, entra Peralta, Zanabria, Luquetti, 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 Luquetti le dice no a Ignacio, buena proyección, rompieron líneas, se están juntando todos, por momentos aparece Peralta, ahora apareció Zanabria, pero lo más importante es que lentamente vuelve a aparecer en sus mejores condiciones Milton Celi, pasa de largo, está con demasiada potencia, parece Peralta, Zanabria, otro centro más arriba, Peralta, la pelota que se va por encima, también llegaba Zardela y habrá salida desde el fondo para el equipo tucumano, nuevo ataque de gimnasia, que está empezando a sentir la sensación del dominio, levanta la cabeza, el centro potente al centro del área, la pelota de rebote que le van a quedar a Molina que la pica al segundo, ¡palo! Se vio dándole un besito, mirá vos, Molina que intentó picarla, Cavalotti en sorpresa, casi se le cuela por detrás, buena acción, Rodríguez que levanta la mano y tiro de esquina para el equipo tucumano, en 38, casi 39, estamos otra vez fuerte y al medio golazo en contra, le salió a Rodríguez, gol de Atlético Tucumán, la metió Amercon, pero en contra le terminó saliendo, no más eso está claramente, es la intención, Atlético Tucumán en 39 se pone en ventaja, y hay amarilla para Rodríguez, nos lo va a explicar porque cae el lobo en 39, hay gol de Atlético Tucumán, 1 a 0, bomba y a cobrar, metieron mal la patita muchachos, va Zanabria, Poclava, pelota para Pulga Rodríguez y se viene la contra, la réplica Rodríguez y el remate Cavalotti, seguro abajo como siempre, Rodríguez que le pide disculpas, Menéndez y el lobo que va a salir en corto, estamos en 44, se equivocan, Quiroga, Poclava, maneja Atlético, se hacen un nudo, Rodríguez desde lejos, bomba, Cavalotti extraordinario, y claro, la calentura de Cavalotti tiene que ver por lo livianito que es gimnasia en 3 cuartos, se duermen todos y Atlético lo duerme, y en la jugada sucia aparecen los vivos, deja correr Zanabria, Antonio Domínguez, métala a Toni, levanta la cabeza, engancha y muy bien, chance para el lobo, Domínguez se rebote, Lucchetti en dos tiempos, hiperalta, que estaba cerca, pero el 1, estuvo rápido y seguro para hacerse del balón, se va a terminar este primer tiempo con victoria parcial, y se viene Atlético con Valdés, apertura por el sector izquierdo, allí está Díaz, Leandro Díaz, la pelota que le da un besito al travesaño, terrible bomba del 9 de Atlético Tucumán, milagro a los 4 minutos y monedas, casi 5, la marca es de Acosta, va Luisito, va el centro, bueno, al primer palo, Luquetti, rebote, estaba solito Celes, bien por el 1, que apagó el incendio, gana Sals, ese está Milton, Aronceli, gool, 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 golazo del Lobo Jugeño, lo empató nomás, apareció Milton, y en la que quedó bollando, Milton Aronceli, la mandó a guardar, pide apoyo, claro, y pone la palma de la mano detrás del oído, para decir, los quiero escuchar, los desafío, porque gimnasia, porque gimnasia está vivo, en parra la cuestión, Milton Aronceli, Celes, ya les digo en cuanto, Milton Aronceli, en 26 minutos 30 dice, que gimnasia, empate el clásico, gimnasia 1, Atlético Tucumán 1, Milton Celes lo hizo, querido Santiago, así está Vesica, presionando sobre Johnfield, Ojeda, Rodríguez, se queda corto, Leandro Díaz, va Leandro Díaz, va, levanta la cabeza, Díaz, se remate, palo, se salva gimnasia, se salva gimnasia, y ahora se viene la contra con Ferreira, pelota larga, hay falta sobre Abercourt, Ramiro López, dicen que no pasa nada, y es milagro otra vez, otro remate más de Leandro Díaz, lo veo Abercourt, Celes, Peralta, Ojeda, golazo, gool, gool, lo tiraron al chato la fuente, se llevaron todos puestos los muchachos, gol de gimnasia Ojeda lo hizo, tenía que llegar por pelota parada, y llegó no más, centro al primer palo, la peinaron, y apareció Sergio Ojeda, que deberá cumplir, porque prometió, porque prometió que a saque, porque fue un lugar donde le dijimos que iba a traer suerte, Ojeda pone el 2 a 1, Sergio Ojeda, el ex independiente, lo hizo, el Lobo se pone arriba en el clásico, el Lobo apaga el incendio, el Lobo calma las aguas, el Lobo aplaca al estadio 23 de agosto, lo gana el Lobo, Ojeda lo hizo, Gimnasia 2, Atlético Tucumán 1. En casi 42 minutos el partido detenido, presiona todo Gimnasia ahora, Silis, remate por arriba, Cabalote, travesario lo tiene Pulga Rodríguez, se salvó la chilena, está dentro del área, segundo intento, se va por arriba y se salva el Lobo, se salva el Lobo otra vez, el recién ingresado fue ¿no? Longo, el remate y después el cabezazo, para que el Lobo otra vez se vuelva a salvar, milagro, en el área de Gimnasia Esgrima de Jujuy, querido Santi, en esta sí tuvo suerte, rara la acción de Cabalote, pero desactivó el fin, Peralta, cuando Ramiro López señala, señala el centro del campo de juego, triunfazo del Lobo.